No soy ni hombre ni mujer, pero ambas a la vez también y no soy femenina. Soy narconilista, soy narconilista de género. Para mí más que diversidades creo que vale la pena hablar de divergencias en el sentido de que diversidad conlleva cierta pluralidad en términos iguales mientras que la divergencia plantea o pone de relieve ciertas estructuras de poder que respaldan y sostienen desigualdades. Distingo la divergencia de la disidencia en el sentido de que la disidencia me parece a mí es algo intencionado y voluntario de posicionarse en desacuerdo a tal o cual situación, mientras que la divergencia no es voluntario ni es intencionado, simplemente se te es posicionado o posicionada o posicionade como distinto a lo que es la norma. En la Universidad de Estudio he tenido algunas experiencias, algunas incómodas, otras chistosas al momento de utilizar el baño. Uso el baño según la expresión de género que tenga día a día y cuando entro al baño de hombres algunas personas me han preguntado si ese es el baño de hombres y en el baño de mujeres algunas secretarias se han incomodado por mi presencia. La Universidad de Estudio